Hola, soy Ryan F9 y estos son 5 neumáticos para motocicleta que ahorran dinero. Porque la inflación es un pervertido prolífico y todos estamos sintiendo el pellizco. No pensarías que un corredor de gran tamaño tiene muchos adornos para quitar. Pero considera el Michelin Road 6 de 300 dólares con sus paredes laterales microablativas que imitan el terciopelo. ¡Oh, aléjate de mí, Satanás! Este año no. Luego están los Avon Road Riders, hechos por el té que bebe Gentry con 6 semanas de vacaciones pagadas. Creo que eso no es estrictamente necesario. Podemos encontrar caucho más barato que no pierde rendimiento. De hecho, estos son mejores. Primero está el Dunlop Mutant, un hombre extraño. Pero supongo que es escamoso y con curvas y para un niño de los 90 eso solo puede significar una cosa. Para ser justos, este neumático heredó su apodo del Sport Max Mutant, un neumático de competencia diseñado para el deslizamiento. Verán, controlar el deslizamiento es riesgoso debido a algo llamado curva de deslizamiento. Un neumático que rueda lleva fricción. Un neumático que se desliza ligeramente. En realidad tiene más, y más, y más, y de pronto, menos. Es difícil sentir este punto decreciente de rendimiento. Pero sabes cuándo lo alcanzas. Por eso las motocicletas modernas son supercomputadoras. Control de tracción ABS, sensores de inclinación. Los modos saben cómo mantener este límite, este límite, o este, o este. El que seleccione con mi pequeño dedo. Lo que Dunlop notó es que estos componentes electrónicos controlan en gran medida la parte trasera. Nuestros neumáticos delanteros aún se manejan con dos kilos de carne. Tal vez dos y medio. Así que es en el neumático delantero donde notamos la diferencia. Una revelación que Dunlop llama fórmula frontal dinámica, FFD. La fórmula es básicamente invertir todo su dinero en la construcción de un frente estable. Suponiendo que la sensación analógica segura nos libere para ponernos tontos. Y que la computadora aprovecha al máximo la parte trasera. Malamente funcionó. Dunlop lanzó recientemente un frente superdeportivo. Que es tan estable que la tecnología llegó a las carreras de Moto América. El Mutant es mi neumático favorito actual. Lo siento. Es tan inspirador que comencé a andar en mi moto de aventura como una supermoto. Y mi Sport Touring, mi Naked, mi moto grande, mi moto pequeña tiene 250 accesorios. En pavimento mojado es el mejor. El kilometraje está arriba de 20 mil. Es una bestia en el camino. Se ve genial y es barato. O sea, 100 dólares menos que el Michelin. Dunlop podría venderlos hasta para una moto de agua. Por supuesto, necesitaremos algo más grueso para los senderos. Lo que nos lleva a la Kenda K784 Big Block. Esta es la Biblia del Big Block. Por lo tanto, podría construir un neumático de calle con mucha superficie vertical y no lateral. Eso duraría más tiempo en el pavimento. Pero en tierra patinarás en un río de lodo. O podría construir un neumático de tierra, sin mucha área de superficie vertical, pero mucha lateral, de modo que rema bien fuera de la carretera y se desgasta después de miles de kilómetros de pavimento. O, para hacer unos 50-50, podríamos hacer las perillas realmente grandes. ¡Guau! Mucha tecnología. Continental lo inventó primero, razón por la cual aún cobran 250 dólares por los TKC80. Pero Kenda también puede hacer un cuadrado. Por 100 dólares menos, prefiero comprar el suyo. Miren, obtener el rendimiento de arrastre con la mitad de área de contacto de un neumático de calle requiere caucho que sea el doble de suave. En cuyo caso, nuestro neumático golpea el pavimento con la resistencia de una virgen y volvemos al problema de motocross. Pero, 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 Kenda usó caucho doble y solo se compensa haciendo que el perfil sea muy ancho. Es una peculiaridad en la física que más caucho disipa más estrés, incluso cuando se encuentra a centímetros de la zona de contacto. Piensen en ello como dar fuerza a más lugares para ir. Obtener algunos kilómetros adicionales gratis es como poner tu almuerzo en la tarjeta de la empresa. Es extra dulce. Simplemente no uses el Kenda K784 si su brazo oscilante tiene poca holgura. Es extremadamente ancho. O si te cuesta montar tus propias llantas por el caucho en la pared lateral, eso lo hace más duro que una dona de hace una semana. El siguiente es el Shinko SR999 HD, que no es propiamente un neumático HD. Shinko solo sabe que uno debe escribir HD en cualquier producto remotamente relacionado con HD, esté o no diseñado para HD. Si no, los propietarios de HD se preocuparán de que el neumático no sea de la marca HD y no funcione. Dejando de lado las religiones, este es un neumático de larga distancia para cualquier moto de turismo pesado. El ahorro en efectivo en SR999 está en la resistencia a los pinchazos. Miren, un neumático con cinturón diagonal tiene algunas capas que van hacia aquí y otras en el medio. Acercándonos, nos quedan algunos espacios bastante grandes para que un clavo pueda entrar. Lo que significa que me quedo esperando al lado de la autopista TransCanada a que un conductor de camión que pesa 100 kilos llamado Kenneth me cobre 148 dólares por un tapón de cuerda y 30 minutos de horrible conversación. Por decir un ejemplo. Pero el SR999 usa aramidas injuntas, un lujo extremo en un neumático barato. Al enrollar el hilo continuo del innombrable Kevlar, Shinko puede controlar con precisión la ubicación de cada capa. Y clavar estos nexos da como resultado pequeños triángulos en lugar de polígonos abiertos. Debido a que los pinchazos generalmente se mueven entre las capas en lugar de atravesarlas y los agujeros ahora son más pequeños. Ahora tenemos una carcasa que es más resistente a los pinchazos y una cartera resistente a Kenneth. El único inconveniente es que Shinko descubrió cuánto valen. Y el año pasado el SR777 fue el neumático de crucero económico más vendido en Norteamérica. Y cuando el importador le pidió a Shinko que hiciera el SR999, Shinko dijo sí, pero costará 230 dólares. Me gusta medir el peso de una compra por lo que desplaza. Por eso me gusta Dunlop Sport Max Q5S. 250 dólares es típico de un neumático de pista, pero estos solo suelen ser de pista. Así que ahora necesito una furgoneta para arrastrar mi pura sangre al circuito y un generador para alimentar mis calentadores para usar mis neumáticos de pista de 250 dólares. Así que Dunlop obtuvo la aprobación de la Sport Max Q5S DOT, lo que me permitió ir a la carrera. Pero una Jenny no cabe en mi Gixxer, así que ahora... ¿Necesito que se caliente solo? De verdad es posible. Cuando un neumático rueda, hace un bucle histérico. Dado que el caucho necesita más energía para cargarse que para descargarse, sacamos esta energía en forma de calor. Y la mayor parte del negro de carbono supera los 40 grados centígrados por histéresis, pero Dunlop desarrolló algo que llaman carbón R. Sí, eso es un carbón tipo carrera y sí, eso es tonto, pero tiene brazos más delgados en el polímero y aplastar a los monstruos de espagueti tiene más pérdidas. Entonces, sí, el neumático se puede calentar solo, sin furgoneta, sin posturas, ni generador. Solo toma las primeras cuatro esquinas y estás a 70 grados centígrados. Pero hay que tener cuidado con el hermano idiota. El Q5S de Dunlop es el que quieres, mientras que el Q5 es inútil. Y trata de ser duro, pero la mayoría de los usuarios, incluyéndome, no son tan rápidos como para salirse con la suya sin calentadores de neumático. Al deshacerme de las laminillas de borde, tampoco soy tan valiente como para andar tan rápido en las calles. Obtén el Q5S para el viaje a la carrera de ahorro. Y si quieres ir más rápido, salta el Q5 y vuelve a los slicks. Y a la furgoneta. Finalmente, para los Dual Sport, podemos jugar con el inflado o desinflado de los neumáticos para Trial. Diseñados para funcionar a baja presión, con carcasa flexible que proporciona el agarre de una goma de mascar. No se puede superar la forma en que un neumático de Trial puede amoldarse a raíces y rocas. En su máxima superficie, proporciona el mejor agarre en terrenos técnicos. Por eso las utilizan las motos de Trial y, gracias a su huella ancha, pueden durar el doble en pavimento. Pero lo aún más convincente es cuánto duran en tierra. Y los tacos normales obtienen 100% de agarre con profundidad de dibujo de 100. Un 50 con 50, 10 con 10. Su eficacia disminuye con el uso. Pero como los neumáticos de prueba no se basan en hundir los tacos en el suelo, puedo ir al 100% de velocidad con neumáticos al 10%. Incluso los excursionistas geriátricos aman estas cosas, con marcas de salto más grandes en sus calzoncillos que detrás de mi motocicleta. Ah, caray, acabamos de destruir la industria de neumáticos nudosos. Casi. Miren, los neumáticos de Trial no reman bien, por lo que se tambalean en arena, en barro y nieve muy profundas. Sí circulo, pero nunca a ritmo de carrera. El inconveniente son las curvas. Este perfil plano no hará un giro en ningún clima y en el pavimento, la pared lateral blanda puede pligarse y asentarse hacia arriba. Así que, o tomas las curvas al límite de velocidad o sufres una muerte indigna a manos de Fluver. Nuestro resultado es la estabilidad de nivel 4x4. Puedes parar directamente con los neumáticos de Trial analizando los trazos como gurú de Trial. Definitivamente cambia mi forma de montar, pero después de un año, no quiero volver. Los míos son Shinko Trial Pros, por cierto, pero cualquier neumático de prueba aprobado por el DOT te ahorra dinero. Dunlop Sport Max Q5S elimina la furgoneta, calentadores de postura y configuración fuera de pista. El SR999 de Shinko puede salvarte de un costoso pinchazo. El K784 de Kenda es un TKC80 de imitación por 100 dólares menos. Y el Dunlop Mutant es el neumático más genial aquí. El Día de la Vida 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 de la